Tienen que quitar la gorra y hay un punto de revisión donde tienen que dejar una pasa su mochila. Vamos a recorrer cada parte del Palacio Nacional, solamente que es muy grande y se los voy a dar en dos partes. El Palacio Nacional tiene una historia que se remonta a los tiempos prehispánicos. En este lugar se encontraba el Palacio de Moctezuma, Yoko Yotzin, que fue destruido durante la conquista de Tenochtitlán. Y en su lugar se construyó un gran palacio para que viviera Hernán Cortés. Sí, aquí vivió Hernán Cortés y también Benito Juárez. Bajo tierra. En 1821, tras el fusilamiento de Maximiliano, el Palacio se convirtió en residencia del entonces presidente Benito Juárez, quien falleció en este lugar víctima de una anguina de pecho en 1872. Es aquí en el recinto comienza a ser llamado Palacio Imperial. A la caída de Iturbira se firma la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. En este palacio también vivieron Santa Ana, Guadalupe Victoria y el último presidente que lo usó como residencia fue Porfirio Díaz, quien también terminó de rehabilitar el castillo de Chapultepec para habitarlo. Hoy en día es la sede del Poder Ejecutivo Federal. En él se realizan diversos actos como la salvación del grito de la independencia, desfiles militares, mensajes de la presidencia, recepción de jefes de estado, entre otros eventos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Todo esto le perteneció a Benito Juárez. ¿Quieren ver sus muebles? Guau. Gracias. 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 Palacio Nacional. Este video lo voy a hacer en dos partes porque es muy grande recorrer el Palacio Nacional y bueno dale like o dislike comenta y suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la segunda parte del video del Palacio Nacional. Chau.